Hola amigos, ahora vamos a escuchar un temita bien metalero para el maldito lindo amooooooor. Pantera, este es el amor. Muévete zapato viejo. Una noche caminaba en la oscura ciudad, me encontré una chica muy gentil. Y ella me preguntó mi nombre y yo le pregunté el suyo. Me invitó una cerveza, un cigarro y fuimos al motel. Un amor verdadero, pero que dura poco, aunque puede durar toda la vida. This is love, love, love. 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 Yo la conocí en la esquina de un viejo bar. Le pregunté qué hacía y me dijo la fácil. Yo le di todo mi amor y mentiras en un motel. Y ahí nos juntamos y nos amamos hasta el final de los tiempos de ayer. El amor verdadero es rápido, pero eterno. Ese es amor, el amor verdadero es amor. Love, 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 this is love, 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 this is love. Estos adidas los tengo a 10 años, 15 años más. Algunos me rechazan por feo, wey tonto. Pero cuando me fortalezca, haré lo mismo que la chiquilla Izzy. Preparan mis amigos los metalchos que nos reunimos hoy viernes. Oh yeah. Miren cómo se mueren los... Mírenlos. ¿Cómo estás, cráneo viejo? ¿Cómo estás, cráneo? ¿Cómo estoy? Listo. Listo está mejor. This is slow This is slow This is slow I'm loving Everyone All girls Burn 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 King One las quiero a todas hola